Buenas noches, Círculo de Lectores. La facultad de elegir el rumbo de nuestra vida nos permite reinventarnos a nosotros mismos, cambiar nuestro futuro e influir en el resto de la humanidad. Rosmarie Tapia, los ángeles del olvido. Diferentes matices redundan en el compromiso que nos lleva a evolucionar hacia una narrativa enfocada a resaltar los valores, el trabajo honroso entregado del hombre del calmo. Dar a conocer sus carencias, sentimientos, sacrificios, analizando la vida de las familias y la niñez que se involucra a grandes rasgos en este entorno con giros inesperados, poniendo a prueba la fortaleza y esperanza del ser humano, tocando las fibras más íntimas del lector que vive lo que lee. Historia que busca dar un sentido a la existencia siendo útiles, lo que convierte las acciones de las personas en motivación para tomar las mejores decisiones, engrandeciendo así los sacrificios, visión que crea metas por cumplir, el compromiso personal que valora e impulsa el actuar para orientarlo hacia el cómo elegirlos, siendo llevado por un proceso interior, asumiendo el cambio a una iniciativa real, oportuna y completa. Empleando energías en las capacidades para alcanzar el máximo potencial que constituye una mejor calidad de vida. Es en el campo donde se observan los paisajes naturales, la forma de vida de las personas, su cultura. Afianzar un proyecto de vida toca el corazón de la comunidad involucrando a diferentes entidades. El aspecto sensitivo importante apunta a algo mucho más grande, un propósito, así como la apertura de un momento perdido de la vida, el cual se presentaba como algo imposible de recuperar, centrando la esperanza como un objetivo inconsciente en su realización. Todo llega a la vida por alguna razón. Descubrir que aún existen personas que de corazón ayudan, se solidarizan con el dolor ajeno, ofreciendo cariño desinteresado sin esperar nada a cambio, sino la realización y la felicidad de sus semejantes, siendo empáticos, altruistas. Elevando al lector para hacerle sentir ese recuerdo de paz y tranquilidad narrado al sobreponerse al desequilibrio emocional, lo que es saludable, perdonando y perdonándote a ti mismo, para alcanzar la armonía propia del ser y dejar renacer lo que se siente. La escritora destaca diferentes temáticas y hace un llamado al no abandono de la educación como único recurso para alcanzar el éxito y lograr los sueños, creando un manual de alfabetización y superación personal, apoyado con el crecimiento y las aspiraciones individuales. Iniciativa educativa de inclusión para los niños, jóvenes y adultos en pro de su desarrollo. Un plan de estudio para cada área de aprendizaje, evaluando las necesidades, aplicando el conocimiento y su efectividad al enseñar. Presenta un proyecto completo de desarrollo comunitario, dispuesto a asumir riesgos para obtener los beneficios de un cambio social, innovador, proactivo. Un modelo de negocio viable con el adecuado equipo de trabajo y asesoría, visión de progreso. La clave, la confianza, seguridad y creatividad asertiva. La pluma de la escritora Tapia va más allá de contar una historia y el papel que desempeña cada personaje y su relevancia. Su palabra y compromiso como herramienta ha sido desde el inicio de su carrera como profesional de la escritura, las protagonistas en esta tarea para expresar los sentimientos. Sin humanidad no puede dar el paso a la literatura asertiva, que es sinónimo de comunicación para crear una obra que no se parezca a ninguna otra. Así se define la característica de la obra Los Ángeles del Olvido. Muchas gracias.